...nacer, y ya jugaste la luna en tu vida, y el destino te lo hizo perder, tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber, el camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también, mas recuerda que yo soy un hombre, y el hombre no pierde, como una mujer. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí, me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti, yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar, y amargan son las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer que paga mal. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? Y ahora llega la cantina, y exigiendo su tequila, y exigiendo su canción. Me están sirviendo ya, la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido, que toquen otra vez la que se fue. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito, que nada vale, Y aunque me miré, sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabré. Yo conocí la pobreza, y ayer de los padres jamás lloré. Yo lo que quiero, yo lo que quiero, si voy con el alma, perdida y sin fe, Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue. Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero, Yo lo que quiero, yo lo que quiero. Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero. Cantando al pie de tu ventana, que sepas que te quiero, a mí no me quieres nada, Pero yo sí lo que quiero, que despierta de mis sueños, pero si han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero, si de veras te quiero, y a ti adoré, y a olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, y a ti adoré, y a olvidarte no puedo.